Nunca te vas a olvidar Casi ya llegas a tu sorpresa Me entra a mi vida Mira mi amor ¿Qué te parece todo esto mi amor? Que lindo, mi amor, te juro que lindo Nos juramos amor eterno Supuestamente Dos años Y seguimos aquí luchando Supuestamente el amor eterno mi vida ¿Recuerdas a este oso? ¿Te acuerdas mi amor? No me voy a olvidar de ese oso ¿Cómo no olvidar? Diez tiros Y hasta que le dije Me hubiera comprado toda la juguetería El puesto ese en completo Que lindo, mi oso Pero aquí hay otra sorpresa, mi amor Mi amor ¿Qué habrá aquí? No, no, estoy emocionada Mi amor, pero tienes que abrirlo Mi corazón late a mí, mi amor Uy, mi amor Se te va a salir del corazón, créemelo Sí, no sé ¿Qué será? Una de las cosas que tanto has querido en tu vida Ay, mi amor En serio Y yo lo sé Te tengo un regalo abajo Mi amor, y mi ropa ¿Qué has hecho con mi ropa? ¿Dónde podrías dar tu ropa, mi amor? Si no está aquí ¿Qué será? ¿Que nos vamos de viaje? No sé ¿Qué es lo que más? ¿A dónde tú has querido ir siempre? A Cancún, mi amor Vamos a ver Vamos al patio En el patio estará tu sorpresa No puedo creer Te juro que estoy emocionada Feliz Llegar del trabajo Y encontrarme con esta hermosa sorpresa Te juro que Me hacen la voz más feliz Mi amor, me encanta Son para parte ¿Qué es lo que más quería? ¿Por qué? Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hala ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.